Sí, exactamente. La verdad que la historia de Tania y Karantá cautivó a todo el mundo. Todos estábamos muy expectantes de cómo iba a ser, qué iba a pasar después de todo lo que veníamos trabajando. Y la verdad que el nacimiento de estos cachorros, lejos de ser el fin de esta historia, marca realmente un comienzo, un nuevo comienzo para todo lo que es el penetrar lechaqueño. Por supuesto, por supuesto. Esto es solamente la punta de lanza de un gran trabajo, un gran proyecto, que incluye no solo a nuestra fundación, sino también al gobierno, a la ciudadanía, a los pueblos cercanos al parque, a un montón de actores que son fundamentales en que todo esto salga bien. El parque, por suerte, hoy en día ya es parque nacional, pero eso no significa que aún los animales tengan el 100% de protección, ya que los animales como Karantá andan por mucho territorio, incluso se cruzan a Formosa. Así que tenemos un gran desafío por delante para que estos dos cachorros y los que todavía quedan en Impenetrable tengan una vida segura. Nosotros ya vamos sospechando que uno de los primeros signos que nos indican que podría haber quedado preñada es que ella no entraba en celo de nuevo. Nos ha pasado ya con otras hembras en Iberá, que es un indicio bastante claro de que hay una preñez en curso. En el caso de Tania, mientras estuvieron en la etapa de enamoramiento, digamos, con Karantá, ella tenía un celo marcado muy fuerte lo que hacía que Karantá venga, la visite permanentemente. Después de las juntas nosotros ya no hemos detectado ese comportamiento en Tania, lo que nos indicaba en alguna forma que ella pudo haber quedado preñada. A partir de ese momento nosotros calculamos el tiempo de gestación de los yaguaretés y estimábamos que si hubo preñez confirmada estaría apareciendo en estos días. Y bueno, pudimos confirmar la presencia de esos bebés yaguaretés divinos que están ahí, lo confirmamos ahora, hace muy poquitos días. ¿Cuándo nacieron aproximadamente ellos dos? Se estima que nacieron el 30 de enero, así que tienen 10 días. Y es difícil que se sepa, ya que en los felinos es muy difícil sexarlos siendo tan chiquitos. Por más que nosotros pudiéramos tener el acceso para tener un cierto manejo de ellos y poder sexarlos, es bastante, una incertidumbre bastante grande tener la certeza de que si son machos o si no son hembras. Así que como te digo, en felinos es muy difícil sexarlos siendo tan pequeñitos. Tal cual. Ese es el objetivo de todo este trabajo, lograr que los hijos de Tania y Karantá estén libres, como está hoy en día Karantá, y como estuvieron en algún momento los bisabuelos de Tania. Tania tiene su sangre en el Chaco, porque ella proviene de la zona del Chaco. Si bien ella ya nació en cautiverio, pero sus antecesores eran chaqueños. Así que el objetivo principal es que estos dos cachorros puedan estar libres. Obviamente que para eso falta todavía, ya que van a tener que permanecer con su madre un cierto tiempo hasta que estemos seguros de que ellos puedan vivir de forma independiente. ¿Ese tiempo cuánto podría ser? Con la madre aproximadamente ellos están en alrededor de un año, un año y medio y hasta dos años. Nosotros iremos evaluando cómo va la madurez de estos dos cachorros para poder continuar con la etapa siguiente, que sería la liberación.